Oh, 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 oh Tiempo de pensar, como he llegado hasta aquí Sueños que con los años aprendimos a construir Tú me guiaste para encontrar toda la magia que hay en mí Tú me enseñaste cómo transmitir lo que en el fondo no podía decir Con la ficción pudimos dibujar mil emociones que se quedarán Un lugar, las experiencias que por ti viví serán la fuerza que me hará volar Somos el centro de tu inspiración Somos camino del sueño y la pasión No importa cuántas puertas cerrarán, yo sé que alguna es para mí Aunque me digan muchas veces no, tú me enseñaste a resistir Somos el centro de tu inspiración Somos camino del sueño y la pasión Somos el centro de tu inspiración Somos camino del sueño y la pasión Somos el centro de tu inspiración No voy a lograr Somos camino del sueño y la pasión Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.